Me llenabas de felicidad Matarme a besos contigo Al decidirte dejarme atrás Te prendiste fuego a mi paraíso Quizás no he llorado aún tu partida Pero es evidente que duele la herida Se está derrumbando el techo de mi vida Estoy en un trance casi casi suicida Duerme por favor, te lo estoy pidiendo Ya no quiero ver como perdemos el tiempo Ven y dale abrigo dentro de tu ombligo A esto que siento Vuelve por favor, te lo estoy pidiendo De tu linda piel me volve un limostero No tengo argumentos, no es que solo el hecho Que sin ti me muero Que sin ti me muero Amor Me llenaba de felicidad Matarme a besos contigo Al decidirte dejarme atrás Te prendiste fuego a mi paraíso Quizás no he llorado aún tu partida Pero es evidente que duele la herida Se está derrumbando el techo de mi vida Estoy en un trance casi casi suicida Estoy en un trance casi casi suicida Vuelve por favor, te lo estoy pidiendo Ya no quiero ver como perdemos el tiempo Ven y dale abrigo dentro de tu ombligo A esto que siento Vuelve por favor, te lo estoy pidiendo De tu linda piel me volve un limostero No tengo argumentos, no es que solo el hecho Que sin ti me muero Que sin ti me muero Vuelve por favor, te lo estoy pidiendo Ya no quiero ver como perdemos el tiempo Ven y dale abrigo dentro de tu ombligo A esto que siento Vuelve por favor, te lo estoy pidiendo De tu linda piel me volve un limostero No tengo argumentos, no es que solo el hecho Que sin ti me muero Que sin ti me muero No tengo argumentos, no es que solo el hecho Que sin ti me muero